Ok, podemos comenzar. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, la ventana del FMLN para el Mundo, y el canal de comunicación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En esta noche, tarde de domingo 16 de enero, estamos dando inicio a esta transmisión con la cual cerramos una semana de actividades conmemorativas a los 30 años de conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz. Esta noche estaremos para ustedes, Carlos Cardona, desde Italia. Le damos la bienvenida y, bueno, lo solicitamos que sea presente. Gracias, Gisela. Muy buenas tardes, El Salvador. Muy buenas noches, Europa. Muy buenos días en Australia. Y el resto del mundo, también gracias por estar en sintonía con este programa. Como dijo mi compañera Gisela, hoy cerramos una semana intensa dedicada a ese tema muy importante. Que titulamos nosotros, que titulamos nosotros, evitemos el desmontaje y el rompimiento del espíritu de los acuerdos de paz en El Salvador. Y este día, pues vamos a conversar con dos militantes que tienen un marco de referencia y de experiencia y conocimiento al respecto. Vamos a conversar con Mirna Benavides, secretaria nacional de asuntos municipales de nuestro partido FMLN, investigadora social, militante del Departamento de la Libertad. Y también vamos a estar con nosotros, conversando de una manera amena, Alonso Acosta, coordinador general del Frente Intercontinental, una ventana del FMLN para el mundo. Y también somos el canal oficial de esa militancia que nos encontramos fuera de nuestro añorado El Salvador. Así que, desde ya, pues les agradecemos a todas aquellas personas que están en sintonía, que desde este momento han comenzado ya a ingresar. Y pues le damos la bienvenida a la compañera Mirna Benavides, que dé un saludo así breve de entrada. Mirna. Bueno, muy buenas, muy buen día. Tengan todas y todos un saludo a la compañera Isela, compañero Carlos y al compañero Alonso y al compañero Ricardo. Quiero agradecer esta invitación y poder compartir de manera colectiva reflexiones acerca del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz. Entonces, un saludo en este día que es simbólico y es especial, este 16 de enero, después de 30 años, qué está pasando con los Acuerdos de Paz, qué podemos decir al respecto. Entonces, me agrada mucho poder conversar y estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias Mirna, gracias y bienvenida. Sabemos que vamos a tener un conversatorio bien ameno. Así que, Alonso Acosta. Sí, gracias Carlos, gracias compañeros y compañeras del Frente Intercontinental, la ventana del FMLN para el Mundo, el canal oficial de la militancia en el exterior. Por la invitación, saludo camarada Mirna Benavides, un gusto compartir el espacio contigo y vamos a hacer seguramente una conversación muy enriquecedora porque vamos a compartir experiencias de un hecho tan trascendental para la historia de nuestro país y para la vida de nuestro pueblo. Gracias, Alonso. Gracias. Un hecho histórico que va a quedar registrado en la memoria histórica de nuestro país y en la memoria de cada salvadoreña y salvadoreña, no solo que se encuentre en el territorio, sino que también fuera del territorio y también ha quedado registrado por la comunidad internacional, por la solidaridad internacional, por la solidaridad internacional que también participó, que fue un actor muy importante y que se puso su granito de mostaza al respecto. En ese sentido, sabemos que Mirna, allá en El Salvador, sabemos y estamos seguros y seguras que nos representó físicamente, no solo a la comunidad en el exterior, sino que también representó a aquellos compañeros y compañeras caídos y caídas en combate, que en este momento, que en este momento se encuentran nosotros espiritualmente, físicamente, pues ya se nos adelantaron. Y tanto Alonso y su servidor también marchamos, pero en esta oportunidad marchamos de una manera virtual y hemos tenido una jornada muy intensa y queremos culminarla, pues, con... Con este conversatorio a esta hora del día, así que yo quisiera ya entrar en materia con unas preguntas que tenemos acá y que va dirigida a cada uno de ustedes dos, tanto a Mirna como a Alonso. Este domingo 16 de enero de 2022, se llevó a cabo una marcha, una marcha muy intensa, muy masiva, y donde hubo algunos hechos que lamentar, que condenar, y en ese sentido yo quisiera preguntar a ambos, ¿qué lectura podemos establecer después de esta grandiosa marcha, después de esta grandiosa convocatoria, donde hemos conmemorado un año más de los acuerdos de paz en El Salvador? Mirna, adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, es una... Ya se venía previendo la actividad, se convocó hace varios días, pero también hubo reflexiones alrededor de qué actitud podía tomar el régimen respecto de esta actividad, porque el contenido tiene que ver, tuvo que ver la marcha de este día con conmemorar los 30 años de los acuerdos de paz, y además también reconocer que uno de los actores relevantes y el único partido político, digamos, que promovió los acuerdos de paz, fue el FMLN, y además reconocer y recordar a los compañeros y compañeras, a los hombres y a las mujeres que dejaron su vida en el camino, que ofrendaron su vida para poder llegar hasta donde se llegó con la firma de los acuerdos de paz en 1910 de enero de 1992, y bueno, y después su cumplimiento en su gran mayoría. Uno de esos, digamos, elementos que precedió, o que ya esperábamos que pasara, fue lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa con la pretensión de borrar la existencia de los acuerdos de paz, que es un gesto del régimen que confirma por qué se dice que es autoritario y neofascista, en el sentido que no quiere reconocer, no reconoce la historia, los hechos históricos que han conformado todo este proceso, todo este periodo después de la firma de los acuerdos de paz, todos estos 30 años, tienen un sustento que se fundamentó en los acuerdos de paz. Además, desde el día de ayer, en varios lugares ya habían montado los retenes, para evitar que la gente llegara al punto de la marcha. Y bueno, hoy en la mañana confirmamos que en varios lugares, bueno, hubo gente desde Morazán que llegó bastante tarde a la actividad, porque tuvieron que pasar más o menos entre 6, la gente que venía de Oriente, entre 6 y 10 retenes. Y otros quedaron en el camino, como la gente que venía de Aguachapán, se tuvieron que tomar las calles, porque qué ocurrió, no solo es que estaban los retenes ahí, sino que le pedían los documentos, les quitaron las placas a los vehículos donde venía transportándose la gente, les han amenazado con quitarle la línea a los buses que se les pagaba por hacer los viajes. Entonces, digamos que todos esos hechos que alguien puede decir que son insignificantes, son lamentables, pero además eso nos va dando señales del tipo de represión que se está configurando. Una represión que está empezando con, como tiene el poder del Ejecutivo, bueno, si hacen tal cosa, les quito los permisos de las líneas. Además, está allí todavía en la Asamblea Legislativa, que no ha sido aprobada una reforma a la ley de subsidios, del subsidio del transporte público, en el sentido que quien movilice a gente para marchas o para actividades de desestabilización del gobierno, se les cancelarán sus líneas y no les van a pagar el subsidio. Ya lo está viendo como desestabilización. Entonces, ¿eso qué significa? Que no está seguro de lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo es que está en contra del espíritu de los acuerdos de paz. Entonces, no solo lamentamos, sino que nuestro secretario general ahora en la mañana condenamos esos actos arbitrarios, esos actos que están queriendo desmovilizar a la gente, desmovilizarnos, pero como bien se decía también, y se comprobó ahora en la mañana, a pesar de los retenes, tuvimos una muy fuerte, una con mucha presencia en distintos sectores, donde nos congregamos una cantidad impresionante de hombres y mujeres que no estamos de acuerdo con la forma como este régimen está llevando la situación en el país. Gracias. Gracias, Mirna. Gracias. Gracias por tus valoraciones respecto a la marcha de este día, donde conmemoramos 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Alonso, ¿qué pudiste tú observar? ¿Qué estuviste desde las 7 de la mañana hasta que terminó la marcha en sí? ¿Qué pudiste concluir, observar, o cuáles son tus valoraciones al respecto sobre esta grandiosa y masiva marcha donde el pueblo se expresó en defensa de los acuerdos de paz en El Salvador? Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, Carlos, quiero enviar un gran saludo a toda la militancia de nuestro partido en El Salvador por esa gran movilización que ya teníamos rato de no verla y nos alegra de sobremanera a la militancia en el exterior. También quiero enviar un fraternal saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental que han estado pendientes de las transmisiones y han estado también pendientes del acontecer en El Salvador. Bueno, también quiero sumarme a la condena de este régimen que está atropellando todos los derechos, los derechos ciudadanos que están contemplados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de movilización y eso es un claro atropello a todos los derechos ciudadanos, ni siquiera solamente los derechos políticos porque podría entender que el régimen se ve amenazado por ese despertar del pueblo que ya no lo adormecen los macarrones y el atún y que ya está sintiendo las consecuencias de unas políticas espontáneas, políticas de mercadeo que no están apegadas a la realidad de nuestro país, a las necesidades del pueblo y mucho menos a las expectativas que despertó en campaña. El pueblo que experimentó los gobiernos del FMLN experimentó un progreso y se esperaba más, eso es natural, se esperaba más, el FMLN no tuvo la capacidad de avanzar más y lamentablemente se perdió un buen impulso, pero no es tarde porque como decía un gran pensador alemán no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia por lo tanto creo yo de que cuando el pueblo ahora se está dando cuenta de que se equivocó porque fue engañado, creo que una de las grandes lecciones que debe sacar nuestro pueblo es de que no se puede confiar en un discurso de derecha por muy disfrazado que esté de izquierda, no se puede confiar en la derecha porque la derecha es la clase política que defiende el sistema económico del capital por lo tanto jamás va a llevar un bienestar genuino al pueblo porque puede llevar, por supuesto que puede llevar un nivel de bienestar que garantice la existencia del sistema capitalista porque el sistema capitalista no se puede sostener sin la explotación porque se sustenta justamente la explotación de los trabajadores por muy buenos salarios que le pague al trabajador a nadie le podría caber en su cabeza que va a tener empleados sin tener ganancias o sea, sería absurdo pensar que un capitalista va a tener un negocio donde no tiene ganancias entonces eso ya no es ningún negocio entonces yo creo que eso es bien importante que el pueblo ahora organizándose masivamente y no importa la forma en que se organice creo yo que es importante que se parte en este momento de una lucha reivindicativa de derechos perdidos de derechos no conquistados aún y reivindicar un mejor nivel de vida para la sociedad yo creo que el reto y eso es lo que me alegra muchísimo de que el partido ahora haya estado en la calle ya no se haya dejado amedrentar por esa campaña psicológica del gobierno y de toda su élite política de querer matarnos moralmente porque las razones no nos las van a quitar como decía una canción muy bonita de un grupo popular salvadoreño Kutumay Camones que decía que no tenemos ni frijoles y mucho menos zapatos pero tenemos razones y los fusiles en la mano eso lo decía en el contexto de la guerra nosotros en este momento tenemos razones es capaz que no tenemos la fuerza suficiente como para poder amenazar este sistema que está bien arraigado bien enraizado y lo mantiene mantiene a nuestro pueblo todavía muy enajenado y no con objetividad porque nuestro pueblo lamentablemente han predominado los prejuicios ha predominado la desconfianza ha predominado la la mezquindad muchas veces creyendo de que nosotros que hacemos vida en el partido andamos detrás de un interés personal o económico lo cual se cae por sí solo ya Carlos lo decía en la introducción de este este espacio nosotros hemos estado desde las 7 de la mañana acompañando a nuestro pueblo allá en El Salvador en las luchas transmitiendo comunicándonos sin recibir ningún centavo a cambio porque no es eso digamos al contrario nosotros estamos hemos enviado dinero para apoyar que llegue el transporte hemos enviado dinero para compañeros y compañeras que puedan movilizarse por lo tanto se equivocan los que creen que nosotros andamos haciendo un trabajo político porque queremos tener beneficios personales si eso fuera así no nos invocar no nos involucraríamos en este tipo de actividades porque lo que nos genera es gastos económicos y un esfuerzo también personal digamos podríamos perfectamente dedicar ese esfuerzo a otro tipo de de actividades que nos podrían dejar mayor rédito económico y bienestar personal pero no es eso para nosotros la satisfacción de este tipo de actividades que hacemos es sentirnos parte de ese pueblo que nunca lo abandonamos si bien es cierto que nosotros dejamos la frontera física de nuestro país porque las necesidades así lo exigían pero nunca nunca sacamos a nuestro país de nuestros corazones y seguimos pegados a nuestro pueblo porque ahí tenemos nuestras raíces ahí tenemos nuestros mejores recuerdos ahí tenemos los recuerdos de nuestra niñez ahí están enterrados nuestros abuelos ahí está enterrada nuestra gente todos esos héroes y mártires que cayeron junto a nosotros allá en los frentes de batalla están ahí y por lo tanto nunca van a salir de nuestros corazones entonces la lectura así para hacer ya terminar esta intervención decir que la lectura para mí tiene son varias lecturas pero la principal es no permitir no permitir que se desmonte los acuerdos de paz que fue por primera vez en el país que se pudo vivir un espacio democrático nunca nunca se había vivido un espacio democrático desde la llegada de los españoles los pueblos originarios tenían su sistema pero fue truncado con la llegada de los españoles y nos impusieron un sistema que no fue el nuestro y a partir de los acuerdos de paz empezamos nosotros a querer aprender hacer política en la vida civil porque nosotros hicimos política a punta de fusil porque nosotros desmontamos una dictadura militar que tenía 60 años de estar haciendo mella y nosotros decimos 60 años pero los gobiernos civiles que hubieron antes tampoco eran tan civiles eran de las oligarquías que se 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 traspasaban el poder entre ellos garantizando sus riquezas que eran producto de las expropiaciones a los pueblos originarios entonces eso creo yo de que es el punto de partida la defensa de la democracia no permitir que se siga desmontando esos acuerdos de paz ese espacio democrático y la otra reivindicar el derecho que la paz y la democracia en el sabor llevan el sello del FMLN porque eso se ha querido como relegar se ha querido como negar y nuestra gente incluso se le ha querido hacer sentir vergüenza de un de un instrumento político que va sellado con la sangre de nuestros mártires y nosotros lo estamos reivindicando por eso yo saludo a esos compañeros y compañeras que salieron a la calle a ondear esas banderas porque ya era hora ya era hora que no le permitamos a estos oportunistas que están montándose en una fecha tan gloriosa como el 16 de enero y que quieran sacar un partido político de eso que quieran sacar partida de eso cuando está la sangre de nuestros mártires de por medio así que para finalizar Carlos para darle espacio allí también a la compañera para que dé sus gracias Alonso se me acaba de la piel se me acaba de lo último que me dijiste se me acaba de enchinar como que fuera de gallo o de gallina la piel por todo lo que dijiste si este día marchamos marchamos yo digo marchamos porque sé que mierda nos representó y nosotros aquí estuvimos marchando virtualmente y marchamos como protagonista de la firma de los acuerdos de paz de nuestro glorioso FMLN así que le vamos a dar paso a Isela para que nos nos introduzca ahí quienes nos están sintonizando a esta hora del día quienes nos están acompañando y sobre todo cuáles son los comentarios si hay alguna pregunta al respecto tanto para Mirna como para Alonso y Fela bueno si tenemos aquí algunos saludos por ejemplo Gustavo Solís dice saludos compas del Frente Intercontinental del FMLN Cheno Cruz también saludos camaradas Alejandro Benavides saludos a Mirna y a todo del equipo del Frente Intercontinental Hugo García dice el Frente Intercontinental del FMLN la ventana del FMLN para el mundo canal oficial de la militancia en el exterior saludos a la compañera Benavides y al compañero Acosta también del Frente Intercontinental tenemos a la derecha le duele y le preocupa que el FMLN se mantiene vivo y cada día se fortalece más porque lo conforman militantes con conocimiento y formación política y claros de su misión histórica la paz y la democracia es una conquista del FMLN y lo vamos a defender Frente Intercontinental del FMLN sin miedo y de frente prohibido olvidar dictadura nunca más vencimos y venceremos libertad para los presos políticos Rafael Pacheco dice los acuerdos de paz son parte de la historia del Salvador ni el Mesía Bukele ni nadie podrá borrarlos de la historia también tenemos un saludo desde Milán Italia para Mirna y Alonso este Agustín Farabundo Martí Rodríguez también dice Agustín Farabundo Martí Rodríguez orgullosamente FMLN sin miedo y de frente frente intercontinental del FMLN Sálex en resistencia esos son los comentarios y también bueno tenemos figurita nos mandan corazones mandan el dedo el pulgar en alto y bueno seguimos seguimos con este conversatorio Carlos gracias 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 sin duda uno de los logros de los acuerdos de paz fue como ya tanto Mirna y y Alonso acotaban es que se desmontó una de las dictaduras militares más más largas y sangrientas de América Latina Alonso da un dato de 60 años posiblemente era más o menos en ese sentido fíjense que hablando de los logros también eh se comenta que quedaron cosas pendientes cosas pendientes y fundamentales eh por la cual no se logró complementar todo y que al final se se dice que solamente fue un cese el enfrentamiento armado la pregunta que hemos preparado tanto Isela como sus servidores por qué por qué razones se continúa diciendo por qué razones se continúa diciendo que los acuerdos de paz se omitió el tema económico y social y que al hacer esta omisión se dio legitimidad al nuevo proyecto de la oligarquía salvadoreña que conocemos actualmente como modelo económico neoliberal es la pregunta ahorita que nos mantiene acá a esta hora del día así que Mirna o Alonso Mirna adelante bueno realmente es una pregunta bastante profunda y que nos lleva a reflexionar también sobre lo ocurrido en en todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz si vemos realmente hubo causas que dieron origen a la guerra civil a la guerra popular prolongada pero también estos tenían sus fundamentos desde la dictadura de Martínez que desde ahí solo hubo dictaduras relevadas siempre por dinastías y toda esta cuestión uno de los digamos elementos centrales que dio origen a la guerra y al descontento y que se fue profundizando tal como lo decía el compañero Alonso fue el cierre de espacios políticos de espacios sociales el cierre a la condena tal cual hoy está ocurriendo la condena y la prohibición a las movilizaciones el derecho a organización el derecho a expresar y el derecho a disentir y eso llevó a asesinatos primero selectivos y después masivos ese fue uno de los efectos pero pero las movilizaciones las luchas y todo eso tenían su fundamento en las estructuras injustas de distribución de la riqueza y y la profundización de la pobreza verdad la distribución injusta de la tierra la distribución injusta de los ingresos del país o lo que se dice producto interno bruto entonces ese eso es el como el fundamento pero lo que todos sentían lo que se fue sintiendo en todo el proceso en toda la guerra era agendar la paz entonces por eso lo fundamental digamos lo central no lo fundamental pero si lo central en la discusión en los acuerdos fue el el cese al conflicto armado pero también la generación de nuevas institucionalidades que garantizaran una vida o que garantizaran el proceso democrático un proceso de democratización en el país que no se sin a pesar de eso quedó en los acuerdos de paz un elemento importante que era crear el foro económico y social que el acuerdo implicaba que allí en ese foro debía discutirse el modelo económico verdad la forma o la visión del país que debía darle sustento a ese proceso al proceso de democratización de El Salvador pero si recordamos yo creo que todos estamos aquí recordamos que eso se boicoteó sistemáticamente y el foro económico y social se instaló pero no funcionó por lo cual quedó como en el olvido entonces esa y era allí donde se iba a discutir el asunto económico el modelo de país entonces eso no se discutió obviamente no porque no se discutió porque de todas maneras eran los acuerdos de paz lo que habían hecho era abrir las puertas para el debate y para la discusión pero quienes tenían el poder económico y lo siguen teniendo aunque ahora peleado con un problema entre ellos ha sido la oligarquía y la burguesía entonces por eso no permitieron que se discutiera y que funcionara el foro económico el foro económico y social que era lo que se había acordado entonces a partir de ello ellos ya tenían digamos les sirvió el que no el que ya no hubiera guerra en El Salvador si les sirvió también para poder arreglar sus asuntos e instalar por la fuerza que tenían en la asamblea legislativa el modelo económico el neoliberalismo en El Salvador que ahora tiene una una segunda fase vamos a decir lo voy a poner así con este nuevo régimen con el FMLN en los 10 años que se estuvo en el gobierno digamos la apuesta fue detener el avance de esas políticas y los daños que había causado porque realmente uno de los daños fundamentales es el problema del crecimiento de la pobreza o el empobrecimiento de casi el 40% de la población así se recibió los números estadísticas en el 2009 eso cambió pero hoy estamos otra vez en esa situación ¿verdad? entonces el FMLN ciertamente si se definió un digamos una visión de gobierno que permitiera avanzar en la apuesta de lo que se esperaba en el foro de desarrollo económico y social pero bueno la el problema o los daños que dejó esos los años de implantación del neoliberalismo en El Salvador desde el 92 92 93 hasta el 2009 a mediados del 2009 fueron muy profundos logramos levantar un poco la economía pero bueno ya no nos dio para poder hacer cambios sustantivos que tocaran la el poder estructural en El Salvador y obviamente para evitar que el FMLN llegara a hacer esos cambios estructurales pues empezaron con toda la campaña que ha derivado en la situación que estamos ahora ¿verdad? entonces por eso es que se dice que en ese tema no hubo avances en todo caso yo creo de que lo que dio la firma de los acuerdos de paz fue relevante y tendió la mesa y sirvió la mesa para que los sectores sociales de El Salvador defendiéramos y avanzáramos en la construcción de un nuevo país de un nuevo modelo económico y social que no lo pudimos concretar pero en todo caso digamos que ha habido planteamientos importantes pero obviamente son contradictorios con la oligarquía y con la burguesía y nos van a nos tiraron a matar en varias de las cosas y reformas que se hicieron en los periodos de gobierno del FMLN me quedo por ahí porque creo que el compañero Alonso podría avanzar un poco incluso en aquellos puntos que fueron reformados y que luego la sala de lo constitucional de aquel momento retrocedió y uno de los temas relacionado con eso tuvo que ver con el impuesto a la ganancia de las empresas que tenían ganas de más de dos millones de dólares o sea no estamos hablando de microempresas ni de pequeñas se estaba tocando el corazón del sector empresarial de la burguesía y la oligarquía y eso no le gustó ni le gustará nunca por supuesto me quedo por ahí gracias gracias mirna estamos conversando con mirna benavides investigadora social secretaria nacional de asuntos municipales y con alonso acosta nuestro secretario general del frente intercontinental una ventana del fmln para el mundo y somos el canal oficial de la militancia en el exterior así que alonso tu respuesta con relación a la pregunta formulada gracias carlos bueno la pregunta es se omitió el tema económico y social algo así por qué algo así por qué se omitió yo creo que esta pregunta requiere quizás dos semestres de estudios económicos y sociales bueno ahí mirna podría decirlo necesita mucho taller o sea porque no es tan simple la respuesta yo creo que lo primero que debemos decir es que no ganamos la guerra no ganamos la guerra no nosotros ganamos la paz que son dos cosas diferentes nosotros si bien es cierto que nosotros aspiramos a una revolución socialista al estilo de Cuba de Nicaragua pero no lo logramos eso significa de que los poderes quedaron casi como podríamos decirle económico en el en el en el en el aspecto económico por así decirlo como se omitieron justamente la pregunta lo dice se omitieron no fueron aceptados pero ningún país avanza en guerra eso lo tenemos claro de prácticamente desde el arte de la guerra de Sun Tzu que decía que las armas son instrumentos de mal agüero usarlas usarlas por mucho tiempo producen calamidades decía Sun Tzu incluso yo lo he dicho en otros espacios un gran estratega militar alemán que estudió la guerra napoleónica Carl von Clausewitz decía que la guerra es la política por otros medios significa de que la guerra no es un fin en sí mismo y que por lo tanto nosotros tenemos que buscar el espacio político para poder hacer política porque política es el arte de administrar los bienes públicos entonces un país en guerra no puede avanzar y digamos si hay un vencedor en la guerra es un vencedor por las armas y entonces sí se arrebata todo se arrebata todo el ganador se queda con todo como decía una canción de Abba los vencedores se lo llevan todo pero en este caso no hubieron vencedores y vencidos en lo que se refiere al tema bélico porque lo que se logró fue un acuerdo de paz que desmontaba las estructuras militares represivas se hicieron grandes reformas al sistema político jurídico que permitían comenzar a construir democracia nosotros no habíamos tenido democracia nunca no la conocíamos nosotros habíamos vivido bajo sistemas bajo dictaduras militares sistemas autoritarios y lo entendíamos muy bien teníamos una dictadura militar que respondía a la protesta con culatazos nosotros también aprendimos a usar las armas y respondíamos con balazo en los frentes y eso hizo que nosotros creáramos también grandes frentes de resistencia zonas controladas yo desde los 14 años que me incorporé a los 15 años ya estaba en la fila guerrillera en Guazapa y aprendimos a pasar de huir de las llamadas batidas que hacía la guardia a las pequeñas escaramuzas de resistencia a ponerle paro a los batallones élites a parar en seco al batallón Atlacate eso es digamos pruebas de fuerza y nosotros teníamos las razones como decía la canción de Kutumay Camones no tenemos ni frijoles mucho menos zapatos pero tenemos razones y los fusiles en la mano eso era lo que nosotros teníamos en ese momento ahora bien para alguien que no ha vivido la guerra se le hace fácil decir bueno no se conquistó nada o sea quedamos en lo mismo económicamente de acuerdo para nosotros que vivimos la guerra y tenemos la mitad de nuestras familias enterradas en los frentes de guerra niños de dos años jovencitos que apenas tenían sueños ancianos que lo habían dado todo a cambio de nada para nosotros parar la guerra era importante porque habían destruido todo nuestro hábitat o sea donde nosotros nacimos y crecimos estaba completamente destruido y nadie podía vivir ahí todavía ahora no podemos nosotros regresar a donde tenemos el ombligo enterrado o sea a causa del desarraigo de la guerra para nosotros la paz fue importante para nosotros reunirnos con nuestras familias de nuevo fue importante para aquellos que no lo vivieron por supuesto que no lo valorarán nunca lo valorarán y para ellos todo fue un desgaste así que yo creo que el espacio de paz que se que se creó tenía el objetivo de trascender nosotros no tuvimos la capacidad de trascender el espacio de paz que nos dio o el espacio democrático que nos dio los acuerdos de paz para trascender a la transformación social romper las ataduras económicas del sistema capitalista porque como justamente la pregunta lo dice se omitieron los como dijéramos las tesis económicas que estaban planteadas para la repartición de la tierra más equitativamente para el desarrollo económico de la sociedad todo eso quedó pendiente con la esperanza de que el espacio democrático nos iba a permitir y ahí si yo creo que el FMLN pecó quizás de ingenuo creer que esa derecha con la que se negoció iba a respetar los acuerdos de paz nunca los han respetado nunca la paz fue necesaria ha sido necesaria dondequiera que ha habido conflicto armado ha sido necesaria yo acostumbro poner un ejemplo que es doloroso por ejemplo los hermanos rusos cuando hicieron su revolución en 1917 estaban en guerra estaba en la primera guerra mundial que una guerra del imperio zarista pero la revolución no podía seguir manteniendo la guerra no era la guerra de los trabajadores era la guerra de los imperialistas y tuvieron que hacer un armisticio al que le llamaron el tratado de Brest-Litovsky que tuvieron que entregar gran parte del imperio ruso para poder conquistar la paz y empezar a construir la revolución entonces yo digo si vamos a poner ejemplos de acuerdos de paz que han sido bastante lamentables podríamos decir el acuerdo de Brest-Litovsky el tratado de Brest-Litovsky que tuvo que entregar gran parte del territorio del imperio ruso a cambio de parar la guerra entonces yo creo que nosotros pecamos a veces de demasiado románticos al esperarnos milagros cuando en realidad las condiciones objetivas no están dadas nosotros teníamos una cultura bastante débil por decir alguna por decirlo de alguna manera débil intelectualmente porque ustedes recordarán que antes de la guerra un estudio que hizo la la comisión interamericana de derechos humanos del salvador decía de que en el salvador el 70% de la sociedad eran alfabetas el 70% el 60% de la población salvadoreña vivía en el campo entonces y yo recuerdo yo que crecí en el campo recuerdo de que yo por lo menos podía contar con los dedos a la mano los que iban a la universidad de toda la zona del cerro de Guazapa por lo menos en la falda de donde yo crecí eso significa de que tratar de hacer una revolución con una un grueso de la sociedad analfabeta que no entiende las leyes de desarrollo socioeconómico es muy difícil y cuando solamente se entiende el idioma de las armas o sea el riesgo es de que se puede convertir en otra dictadura entonces y yo creo que no sé si estoy haciendo una mala valoración no estoy diciendo que se iba a convertir en eso porque posiblemente pudo haber sido diferente pero lo que yo quiero decir es de que la dictadura militar descabezó lo mejor de nuestro intelecto durante la guerra antes de la guerra ustedes recordarán descabezaron a todo el liderazgo mataron por ejemplo a toda la dirección de FECA SUTC mataron a toda la dirección del FDR mataron a una cantidad enorme de dirigentes sindicales dirigentes de organizaciones sociales por lo tanto nosotros llegamos a la guerra con muy poca intelectualidad sin embargo hicimos la resistencia así que yo creo que esperarnos que ese acuerdo de paz nos iba a dar a nosotros las herramientas necesarias para poder transformar a la sociedad creo que estábamos pecando un poco de ingenuos porque se requiere mucha capacidad intelectual mucha voluntad para poder transformar una cultura entonces yo creo que esa es una deuda pendiente y que tenemos que seguir trabajando en ella tenemos que seguir trabajando en ella porque no es tarde nunca es tarde la humanidad está en permanente desarrollo y nosotros creo de que ahorita tenemos una gran oportunidad porque toda esa militancia en el exterior que tiene ya años de vivir en otros países otras culturas que ha aprendido otras otras ciencias puede dar un aporte muy muy este valioso a ese proceso de desarrollo en el que se encuentra nuestro país gracias Alonso gracias este sin duda con los acuerdos de paz se puso fin al abuso de poder a la opresión y a la grave violación a los derechos humanos creo que eso fue un gran logro que se tuvo con la firma de los acuerdos de paz este vamos a escuchar a Isela y le vamos a pedir que nos que nos siga también leyendo los comentarios que a esta hora del día están siguiendo este programa que están muy muy atinados los comentarios y siempre en apoyo al frente y a este programa que se está llevando a cabo así que Isela si tenemos continuando con los mensajes Agustín Fraundo Martí Rodríguez dice con la firma de los acuerdos de paz se marcó el fin del conflicto que desgarró al pueblo salvadoreño Domingo Santa Cruz Castro dice la guerra popular prolongada fue desechada en 1982 y sustituida por la guerra popular revolucionaria también Leónel Echeverría dice 100% de acuerdo saludos esos son los mensajes que han llegado y tenemos ya estamos ya en la recta final de este programa para que lo tomemos en cuenta gracias Isela creo que creo que vamos a hacer una última pregunta pero ahí también quiero pedirle a Mirna y a Alonso que también aprovechen al final por dar un saludo motivante a la militancia de nuestro partido al pueblo salvadoreño nuestro partido este día dio a conocer un comunicado oficial acerca de los acuerdos de paz y me llamó la atención una parte ahí y la convierte en pregunta para escuchar tanto a Mirna y Alonso en lo que dice que 30 años después 30 años después de la firma de los acuerdos de paz a qué estamos llamados los militantes del FMLN Mirna bueno muchas gracias nuevamente y yo creo que ya poniéndonos en la en este momento después de que en 1997 el secretario general de la ONU Buitro Galo algo así ya no me acuerdo bien el nombre Buitro Galo algo era dio por cerrado el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz pero lo que quedó ahí es que dijo que habían cosas que no se habían cumplido por lo que la carga o digamos la responsabilidad del cumplimiento lo que estaba pendiente le compete a la sociedad salvadoreña y ciertamente por la situación digamos que como decía el compañero Alonso Acosta digamos el poder económico de facto quedó intacto con la firma de los acuerdos de paz pero creo que se lograron muchas cosas que no son despreciables para reconstruir un país y para construir procesos democráticos la democratización del país se requería que finalizara la guerra como decía el compañero Domingo Santa Cruz la guerra popular revolucionaria revolucionaria porque implicaba revolucionar y cambiar de raíz lo que había generado las profundas desigualdades y la opresión y la persecución política en El Salvador la persecución social y de todo tipo en realidad ahora a 30 años y haciendo un balance ya no solo del cumplimiento de los acuerdos de paz sino de lo que generó y del espíritu de los acuerdos de paz yo creo que uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta es que como sociedad salvadoreña y como actores firmantes de los acuerdos de paz no debemos permitir que la fuerza armada retome su rol anterior a la firma de los acuerdos de paz ¿por qué? porque uno de los elementos que quedó en los acuerdos de paz es que el objetivo de la fuerza armada se cambiaba y su único rol es salvaguardar la soberanía del país del territorio pero eso no es lo que está ocurriendo ahora y además que estaba subordinada que la fuerza armada no responde en particular al gobierno sino a la nación en sí y eso no debemos permitir entonces que tengamos un retroceso en la doctrina de la fuerza armada porque lo que se está viendo ahora es que con compras con chantajes o como se quiera decir porque lo que están haciendo yo por lo menos sabemos que hoy en diciembre a mucha gente de la fuerza armada se les entregaron más de mil dólares hoy entre 800 y mil dólares de prestaciones y todo eso como una manera de mantener la subordinación de la fuerza armada hacia el presidente y como lo hemos visto en varios de los actos donde ha estado la fuerza armada se ha subordinado a él como tal como presidente ya no responde a la nación ya no responde al pueblo salvadoreño y eso significa que debemos ponerle atención a ese asunto el otro elemento es que está haciendo funciones de seguridad pública y eso solo le compete a la policía nacional civil y también debemos luchar contra eso pero además en el caso de la policía nacional civil está entrando en violaciones a los derechos humanos pero muy con mucha francamente ya con mucha fuerza lo está haciendo o sea registros intimidación aterrorizar tal como lo han hecho ayer y ahora para evitar que la gente se movilizar entonces son cosas que no se habían visto y eso hay que tenerlo en cuenta otro elemento importante es que debemos que debemos tener presente es cuál es el rol de las instituciones como como producto de los acuerdos de paz la procuraduría de la defensa de los derechos humanos qué rol está jugando para qué debe debe seguir funcionando le han reducido presupuesto etcétera porque hay una claridad de que toda aquella institucionalidad producto de los acuerdos de paz muera no nosotros no hablamos de defender la institucionalidad que estaba o o los la corte suprema de justicia se acuerdan que había que esos lo que les decíamos los fantásticos siempre estuvieron en contra de las medidas equitativas hacia el frente hacia el pueblo salvadoreño sino que creemos que debemos hablar de cuáles son aquellas instituciones y cuáles son los elementos democráticos que nos ayuden a fortalecer la democracia no a volver a la institucionalidad o sea no volver hasta antes del primero de mayo o antes del nueve de febrero no sino que realmente debemos como salvadoreños y salvadoreñas avanzar y repensar en cómo debe ser reconstituido nuestro país porque lo que hemos visto es que así le ha sido fácil a este régimen borrar hay cosas que no las podrá hacer votar los monumentos quizás los pueda hacer ¿verdad? o sea eso ya lo ya le votaron parte al monumento de la reconciliación ya le están quitando partecitas para votarlo ¿por qué? porque les duele porque a ellos les dolió la firma de los acuerdos de paz porque recordemos que en ese grupo económico con Bukele está una parte de la oligarquía que está peleada con otra pero sin embargo sí les duele los acuerdos de paz ¿por qué? porque de alguna manera se les puso algún contrapeso y eso es lo que quieren evitar ahora que hayan contrapeso y ahí nosotros tanto el FMLN como las organizaciones sociales y populares debemos ponernos en función de tener agendas de país y una de ellas es el asunto del alto costo de la vida ¿verdad? el asunto de la producción sostenible en el país que son elementos que ya habíamos avanzado en producir arroz en producir granos básicos para la alimentación de nuestro pueblo y ahora eso se ha retrocedido totalmente yo lo quiero dejar ahí porque sé que ya se me termina el tiempo pero si quiero creo que en estos momentos en este momento las y las las y los salvadoreños las y los militantes las y y todas las personas que estamos en organizaciones sociales y populares estamos llamadas a levantar nuestra mirada estamos llamadas a avanzar y a plantear una organización pero con un objetivo común y es cómo replanteamos esta sociedad salvadoreña cómo reconstruimos esto que ya ha hecho al traste este régimen pero que nos corresponde volver nuevamente lo sabía que es que el pueblo volver a reconstruir y levantarnos y resistir porque no hay este régimen todavía no ha avanzado como tuvimos unos los régimen anteriores que duraron entre 5 y 60 años y ahora está empezando nos corresponde detenerlo ya y armarnos de fe y valor para resistir y avanzar no sólo para resistir sentarnos a resistir no sólo se resiste avanzando sólo se resiste luchando sólo se resiste trabajando en forma colectiva y de forma organizada así es que nos corresponde organizarnos a todas y a todos yo les quiero dar un saludo a mis compañeros y compañeras del consejo nacional de la comisión política y a las y los compañeros de todo nuestro partido en el salvador y en el exterior verdad también a mis compañeras y compañeras del municipio de colón y a ustedes que hemos podido conversar este tema tan relevante que pocas veces se habla gracias gracias mirna mirna es nuestra secretaria nacional de asuntos municipales de nuestro glorioso fmln investigadora social con grandes con muchos años de experiencia así que te agradecemos mirna por tu tiempo tu energía y tu siempre tu disponibilidad de estar siempre con nosotros acá y con en otros espacios también alonso treinta años después de la firma de los acuerdos de paz ¿a qué estamos llamados alonso como militantes del fmln? gracias carlos voy a ser breve porque ya el tiempo se nos acabó pero decir de que ¿a qué estamos llamados? primero a defender la democracia eso es fundamental hay que defender la democracia segundo hay que detener a este régimen maquiavélico que está destruyendo todo para no tener oposición para no tener resistencia y mantenerse en el tiempo como cualquier otra dictadura hay que detenerlo hay que organizarse como decía la compañera Mirna tercero hay que estudiar hay que estudiar qué significa el ideario de nuestro partido hay que defender el ideario de nuestro partido porque no solamente no es un eslogan ser socialista democrático y revolucionario no es un eslogan ser socialista es aspirar a una sociedad donde los medios de producción sean de propiedad social ser democrático significa respetar la institucionalidad respetar las autoridades de respetar los acuerdos del contrato social respetar las decisiones de los colectivos de las mayorías para nosotros democracia significa participación y ser protagonista de los cambios y revolución revolucionario no es simplemente tomar un arma o estar en la calle revolución es sentido del momento histórico nos dijo el comandante Fidel Castro es cambiar todo lo que es debe ser cambiado y para nosotros en el FMLN es transformar la sociedad capitalista a una sociedad socialista romper con las ataduras del sistema capitalista y transformarla a una sociedad donde el ser humano sea el centro y la vida del planeta la vida del ser humano sea nuestra divisa gracias un saludo a todas y todos y gracias por el espacio y nuevamente mis felicitaciones a la militancia de nuestro partido que se mantiene firme defendiendo nuestros ideales gracias alonso gracias vamos a pedirle a Gisela que que dé las palabras de cierre de agradecimiento que cierre ahí con también con una motivación el programa de este día y vamos a continuar con nuestra programación así que Gisela si agradecerles su participación estuvo muy buena muy interesante y los retos están puestos y la y los objetivos están ahí y las tareas están ahí ¿verdad? yo también envío un saludo a la militancia allá en El Salvador que hoy demostraron esa interesa esa valentía eso de no permitir que nos callen no permitir cambiarle el sentido a la a la conmemoración de los acuerdos de paz ¿verdad? esa esos compañeros y compañeras que a pesar de los retenes llegaron hasta San Salvador llegaron a integrarse a la marcha y y esa es la gente que nos motiva y esa es la gente que nos da el impulso para nosotros desde acá afuera seguir luchando porque la democracia en nuestro país se cumpla ¿verdad? para que los objetivos de 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 buscar una vida mejor con dignidad para la gente sea lo sea lo posible así que nuevamente a nombre del Frente Intercontinental la ventana de FMLN para el mundo y el canal oficial de la militancia en el extranjero les damos las gracias por su participación y les invitamos a que compartan con nosotros en próximos programas gracias gracias dice la bueno a partir de la firma de los acuerdos de paz se dieron muchos cambios que son necesarios reconocerlos visibilizarlos y reflexionar sobre la necesidad de mantener el espíritu de los acuerdos de paz hoy mañana y siempre verdad memoria y resistencia prohibido olvidar en el salvador dictaduras militares nunca más así que gracias y con esto la lucha continúa y la lucha continúa como decía nuestro comandante histórico Chafik Jorge Handel y y chafik Jorge Handel chafik Jorge Handel